Robert, ¿concentrante en este nuevo ciclo, de verdad no han dado completamente sus proyectos solistas alternativos? Mira, lo que pasa es que igual como bien verás, en estos 30 años, pues cada uno de nosotros ha ido desarrollando diferentes proyectos creativos y realmente cada uno tenemos como que muchas maneras de expresarnos, cada uno tenemos diferentes proyectos y yo creo que ahorita este momento es un momento de mucha celebración de los 30 años de maldita vecindad, digamos que este es ahorita nuestro proyecto principal, que nos vuelve a unir a todos nosotros a trabajar con alegría en este, en alegra, en el día en este proyecto, pero lógicamente pues todos los demás proyectos de cada uno seguirán trabajando y haciendo su propio desarrollo, pero ahorita nuestro principal objetivo de unión, de festejo es maldita vecindad. Y a este regreso, ¿cómo encuentras tú en la música mexicana? Hay demasiados grupos actualmente, algunos sobresalen a otros no, pues no llegan a las primeras líneas y ustedes regresan como han regresado muchísimos grupos actualmente. ¿Qué piensan respecto? Pues mira, yo creo que el rock mexicano, Taporra es lo, mi plumita, cuando hace 15, 20 años nos preguntaban, no eso, sino que preguntaban que si hacía rock mexicano. Entonces, nos daba mucha risa también, igual porque evidentemente hay una escena contracultural en México, bien vital, ahora más que nunca. Yo creo que algo que distingue al rock mexicano son dos cosas, la heterogeneidad, la diversidad y la resistencia. Y ahora yo creo que estamos hablando también de una real independencia sostenida a través de la tecnología que antes no la teníamos y que ahora, pues gracias a las redes sociales e internet, se puede sustentar estos canales, también igual independientes. Y ahora, pues por ejemplo, en el momento que estamos viviendo, pues las bandas ya no tanto quieren grabar como un film, sino ya un medio también como para poder, de otra manera, tener ahí un canal de difusión, de expresión. Entonces, hay una escena vital en México también muy fuerte y yo creo que mientras tengamos cosas que decir las vamos a decir, no tengo nada que decir, por más que la tecnología sea la más avanzada, pues se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que también estamos en condiciones también en que tenemos que arriesgar, ¿no? Yo creo que las bandas y la cultura de México tienen que arriesgar en términos, por ejemplo, en la música, riesgo lítico, no riesgo sonoro. Yo creo que el rock mexicano, pues no necesita tener como la infraestructura de las tradicionales o de los grandes monopolios como para existir, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues ¿qué me ha dado? Yo creo que arriesguemos, arriesguémonos y es algo que el rock siempre ha querido como presente, ¿no? Cabrera no sé qué cosa es el rock porque es tan diverso, pero yo creo que en esos términos así de ideas es importante tomar esos riesgos, esos caminos distintos, ¿no? Contestatarios también, bueno, es que nunca. Fíjate que exactamente como comenta Pato, yéndose específicamente a lo musical, siento que ahorita estamos en un momento en donde hay una gran, gran creatividad, una gran cantidad de bandas, sobre todo yo ubico tres géneros que en estos momentos ahorita ya tienen carta de nacionalización, o sea, que son totalmente mexicanos en su mímica, en su música y en su cotidiano existir, ¿no? Son géneros que salen, surgen de las comunidades, de los barrios para los mismos barrios y que ya llevan años de mostrar, sin medios, sin industria, que son una música verdaderamente representativa, popular, no surge de la gente para la gente. Estos tres géneros definitivamente para mí son el ska, el reggae y el hip hop. A esos tres niveles de géneros están inmensos miles de bandas en México, desde Yucatán hasta Tijuana, que con estos tres géneros musicales, mezclándolo con la música popular mexicana, están realmente generando grandes movimientos, ¿no? El movimiento de hip hop en México, que usted es más reconocido fuera, o tiene más relación fuera de México que aquí mismo, ¿no? Y hay otro momento, otro gran movimiento cultural y espiritual, que siento que está como nosotros en el 85, que es un movimiento que está totalmente marginado, que está tocando solamente en sus comunidades directamente, pero que estoy seguro que en los próximos años va a ser una fuerza cultural que va a transformar y va a aportar muchísimo al movimiento del rock y de música contemporánea en México. Estoy hablando de todo lo que es las músicas del color de la tierra, todos los grupos indígenas que ahorita están expresándose en ska, en reggae, en hip hop, en blues, y se están cantando en sus lenguas originales, en socil, en sentar, en tocolabal, en náhuatl, en mazateco, y son grupos que están, te digo, como el rock mexicano en los ochentas, de que ahorita, a ver cuántos de ustedes conocen un grupo de rock indígena, ¿no? Y son grupos que han tocado en Alemania, a Marc Cassino, una banda serie de heavy, han tocado en Alemania, en Europa, este, Saxe Bull, la banda de Socil, han tocado en todos lados, o sea, son más desconocidos afuera que aquí mismo, y yo siento que ahorita, frente a la cantidad de bandas que siguen copiando lo que está de moda, salen los strokes y salen 20 bandas tocando así, o inclusive el movimiento de rock mexicano, que ahora se está cantando en inglés otra vez, ¿no? Entonces, frente a esa cuestión como que bandas que más bien siguen la moda, ahorita hay un movimiento profundo, digo, de estos géneros, y el otro que yo veo que sigue aportando mucho a la música y a la sociedad de México es el rock indígena. Entonces, ten muchas luchas por ahí, de hecho, el 5 de agosto presentamos el disco de Tradición y Nuevas Rodas, una combinación de grupos indígenas, más de 15 grupos indígenas, un festival que realizamos el año pasado en Sinan, que han traicionado.